Muy bien, lo habíamos anticipado. Estamos con Francisco Arrospide. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido. Todo muy bien, Cristina. Muchas gracias. Bueno, una promesa, un gran corredor, que viene cosechando títulos en carreras y carreras. ¿Cómo se llama específicamente la actividad que vos hacés? Fondismo. Fondo. Sí, sí, sí. Entra en el ámbito del atletismo, pero la rama es el fondismo. Exactamente, sí. Bien. Nos dedicamos a carreras de 10 kilómetros en adelante, sí. Ah, de 10 en adelante, eso ya es carrera de fondo. Sí, de fondo, sí. Después tenés medio fondo, pero yo ya me dedico de 10 en adelante. Es donde más me siento más cómodo, por decirlo. O sea, que esas carreras cortas y rápidas, no. Sí, sirven mucho, sirven mucho para tener un buen margen de tiempo. En verdad se empieza corriendo desde pista 400, 800, 1500, 3000, 5000, 10.000, mejorando las marcas para llegar a un buen 10.000, a un buen 21 y a un buen 42. ¿Corres 42? A futuro. A futuro. A futuro, sí, sí, sí. En la próxima meta. Bueno, en la carrera de los otros días de los pioneros, fuiste ganador. Sí, ganamos en pionero, una carrera dura, sí, un circuito bastante trabado, por decir, de muchos desniveles. Bueno, pionero se sabe que es una subida bastante amplia, sí, pero sí, es una carrera dura, sí, es una carrera dura. Y también en la... Y hace 15 días atrás habíamos ganado Banco de Alimentos, sí, con un buen nivel de atletas de afuera. ¿Cuántos años tenés? 27 recién cumplidos. Claro, tenés por delante, digamos, la edad justa para... Sí, la mejor edad del atleta viene de los 30 en adelante, por decir, entre los 30 y los 34, por decir. Ahí vamos a saber cómo estamos parados. Sí, 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 sí. ¿Y hoy has focalizado esto como centro de... como única actividad, ya como una profesión? Sí, ya me lo dedico, sí, lo trato de hacer lo más profesional posible. Ya no hay ninguna actividad extra fuera nada, ni fuera... ni jugar al fútbol con amigos, ni nada de eso. Ya es dedicado a esto. Porque esto, esta dedicación implica... ¿qué entrenamiento? Y todos los días, sí, de lunes a sábados, en la semana hay trabajos de gimnasio, hay doble turno, sí. Doble turno. Doble turno, sí, doble turno, que ahí implica mucho lo que es descanso, alimentación. ¿El fondista cuando va al gimnasio qué hace? ¿Pesa o al revés? No, sí, trabajamos con peso, pero en diferente método, digamos. No trabajamos lo que es gran porcentaje de peso, sino muchas repeticiones, por darte un ejemplo. Claro, poco peso y mucha repetición, porque no necesitas... No, nada que ver, nosotros necesitamos estar en un peso bastante tranquilo, ¿sí? Claro. Yo estoy pesando 61, 62 kilos, por decir. Claro, hay que ser bien estirado, bien ánguido. Tal cual, tal cual, tal cual. Para tener más. El peso es fundamental en nosotros, es fundamental, sí, sí. O sea, ¿todos los días doble entrenamiento? El año pasado, sí, estaba entrenando todos los días doble turno, ahora bajé un poco los volúmenes y estoy entrenando dos días a la semana doble turno. Sí, exactamente, sí. Y después en pista, ¿cómo hacen? Y en pista hacemos lo que tenemos pasadas, ¿sí? Dos o tres veces por semana, lo que es pasada de velocidad o lo que el profesor te lo diga, ¿no? Claro. Y después tenemos lo que es... ¿Quién te entrena? Daniel Fiaccetti. Fiaccetti. Sí, Daniel Fiaccetti, sí, sí, ya hace, va a ser seis años, sí, 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 sí. ¿Y cómo nace esto en vos de decir, bueno, no sé, la mayoría de los varones empiezan, no, que juego al fútbol o juego al básquet, lo tradicional, y por ahí esta actividad de fondista, es más, empiezan como un hobby. ¿Cuándo te empezás a dar cuenta qué es lo que realmente te gustaba? Más que esto de decir, bueno, dejo el fútbol con los amigos. Tal cual, sí, mirá, este, cuando jugaba al fútbol, no sé si era bueno, pero, pero era un poco rápido, por decir, ¿no? Ajá. Entonces. Ya tenías ahí. Sí, ya tenía, sí, 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 no jugaba, no jugaba bien, no me considero que haya jugado bien, pero... Pero era rápido. Sí, 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 entonces después hice una carrera, los 100 años de la piedra movediza, ¿sí? Y ahí me anoté y... ¿Por correr? Por correr, por correr, y dentro de todo metimos un buen tiempo, un buen parcial, y bueno, empecé a correr solo, y después me recomendaron un entrenador, Daniel Fiaschetti, ¿sí? ¿Siempre estuviste con él? Siempre con él, sí, siempre con él. Me fui llevando de a poco, ¿sí? Es un periodo que lleva tiempo esto, no es de un día para otro, hay que tener mucha paciencia. Constante, disciplina. Y digo, cuando ya ahora lo tenés decidido, que querés hacerlo a nivel profesional, bueno, el gimnasio, un entrenador, nutricionista también... Sí, todo, lleva todo. ¿Qué se come? La comida es fundamental, un buen desayuno, interro... ¿A qué le llamas un buen desayuno? Mirá, hay muchos mitos. ¿Un mate, sí? No, no, un mate no. ¿Ah, mate no? No, un mate no, un mate no, un mate no, 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 no. No, no, un buen café, ¿sí? Un buen café con leche, con tostadas, con casacren y mermelada, ¿sí? Todo eso, obviamente, no en gran cantidad, sino siempre... Claro, medido. Medido, exactamente, sí, sí. Después un almuerzo... Después está la colación, sí, una fruta, algo de eso, ¿sí? Porque generalmente comemos cada dos horas más o menos aproximadamente, sí, sí. Y después, sí, un buen almuerzo, muchos carbohidratos... Si el metabolismo esté todo el día trabajando. Sí, 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 si nosotros tenemos un metabolismo muy acelerado, entonces necesitamos estar comiendo constantemente. Claro, eso hace que no te engordes. Eso hace tener un buen metabolismo y, claro, el mito de que si como mucho engordo, no, pero si comes bien... Es al revés. Es al revés, exactamente. Más veces comes... Exactamente, si tenés una comida ordenada y bien, vas a tener un cuerpo saludable. Y no te agarras un día que quiero comer un asadito con amigos, un vinito... Sí, sí, sí. ¿Y te das el gusto o no? No, lo trato de esquivar. El asado sí, el alcohol lo tratamos de esquivar. Sí, por... No, no. Lamentablemente hay que hacer un esfuerzo mentalmente y saber que todo el esfuerzo que hiciste en la semana... No lo podés perder. No lo podés perder, no lo podés perder porque después, si andás mal en la carrera o algo, ahí están... Son detalles que van siendo... Acá, todo suma. Todo suma, todo suma. Cuando estás acá... En el fondista es aguantar y... Aguantar, aguantar y aguantar, sí, pondríamos 20 kilómetros, 22, 18, sí, 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 se hace duro. Una cerveza en el fondo se... Sí, la pensás, pero no, necesitas el agua. Claro. ¿Qué nos dicen, Claudio? Bueno, acá mandaban saludos. Dice, saludos a Frank Arrospide, de todos sus amigos del running. Ah, sí, 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 un gran grupo. Ah, sí, sí hacen amigos. Sí, un gran grupo que... Que nada, los quiero mucho y que nos apoyamos todos los días, todos los días. Creo que es un deporte que es muy amateur, sí, y que la motivación, sí, cuesta conseguir lo que es sponsor, bueno, ahora conseguimos, masajista. Mirá, después de estos títulos de la nota vas a conseguir masajista. Sí, ojalá, Dios quiera. Así que, sí. No, dice, desde otro número, dice, queremos mandarle un saludo a Francisco Arrospide, buen atleta y mejor persona, también de parte de los amigos del running, debe ser otro amigo, otro más, otro más. Pero sí, es, las carreras, andar bien, ayuda a motivarse, porque dejas muchas cosas de lado para entrenar todos los días, y sí, 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 por eso... ¿Y tenés así como un ídolo que vos decís, ay, me gustaría ser como? Mirá, no sé si son las palabras ídolo, sino son referentes. No, a ver, bueno, referentes, esa es la palabra. Sí, no sé, sí, mirá... No sé quién es fondista, no conozco a fondista. No, hay muchísimos, hay muchísimos. No sé si tengo ídolos. Tengo... O vos decís, bueno, me gustaría... Tengo grandes referentes en apoyarme en ellos por... Claro, por cómo llevan su carrera. Por cómo han llevado, sí, por cómo han llevado, que se puede, es decir, que los objetivos se pueden llegar, que por más que uno trabaje y demás, se puede llegar. Es muy difícil vivir de esto. Es muy difícil vivir de esto, lamentablemente tenés que irte a Europa, yo diría, ¿sí? Porque no vas a vivir de lo que... No vas a hacer plata, ¿sí? Pero vas a vivir, tenés mucho apoyo del Estado en Europa. Acá en la Argentina es un deporte bastante amateur y cuya cuesta conseguir sponsor. Y el esfuerzo que hace... Y las carreras, aún ganándolas, es muy poquito... Y sí, es muy poca la recaudación. Sí, ¿qué más, Claudio? Dicen, no se olviden que salió segundo como el mejor tandilense en la Tandilia, y sexto en la General, nos dicen también a través de un mensaje. ¡Ah, muy bien! Sí, 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 ahí fue cuando nos dimos cuenta de que... De que era bueno. Sí, sí, de que podíamos proyectar a un buen nivel a algo que queríamos llegar, porque sí, esta Tandilia hubo un muy buen nivel de atletas. ¿Sí que saliste? Segundo tandilense, detrás de Sergio Hoffman, sí. ¡Qué barba! Sí, había atletas olímpicos, como los hermanos Cuestas y demás, así que estar entre ellos ahí fue un gran logro, ¿no? No se podía creer, pero bueno, ahí está el hecho de decir que entrenando se puede. Claro que se puede. Se necesitan, obviamente, más sponsors, porque... Se necesitan más sponsors. ¿Estás dedicado full time? Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Estás las 24 horas del día dedicado a esto. Entonces necesitas apoyo para viajar, apoyo para zapatillas, para ropa, para todo. Para todo, todo aporta, exactamente. Acá me preguntaban por la Cugaracha si estás de novio. Sí, estoy de novio, sí, sí, sí. ¿Estás mirando? Debe estar mirando, le mandamos saludos. Bueno, ¿cómo se llama? Andrea. Ay, me suena como que la conozco, Andrea. Sí, sí, Andrea. Andrea Firpo. Le mandamos un beso. Sí, sí, un beso grande a toda la familia. Y has venido con un representante. Con un representante, exactamente. Sí, 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 sí. Que nos ha acompañado, nos ha acompañado. Con mando Firpo, que lo tenemos detrás de cámara ahí. Exactamente, exactamente. Sí. Bueno, la verdad, Francisco, un gusto haberte tenido acá. No, no. Cuando lo conocí, digo, está muy en las sombras todavía. Y viene ganando y ganando y ganando. Hay que, bueno, apoyar todo lo que sea el deporte. Hay que apoyar el deporte, exactamente. Yo digo que el deporte es algo que te cambia el estilo de vida. Lo tenés que hacer con un estilo de vida. Ayuda mucho a mejorar los estilos de vida de la gente y demás. Conocer gente saludable. Cambiás de ámbito, por decir. De la noche al día es otra cosa. Sí. Así que, sí, salud. Así que, nada, dejame agradecer a mi sponsor, Walter Mana, que me está apoyando. A Daniela Reina, que me hace los masajes. A todo el grupo de entrenamiento que me apoya. Me entraba Daniel Fiacchetti. Nada, a mi padre, a mi madre y a toda la familia. Y a todos los amigos. Me imagino a la familia cuando, bueno, subís al podio. Ahí ya el... Sí, porque ellos ven el esfuerzo que uno hace todos los días. Bajo lluvia, todos los días se sale. Acá no hay excusa. Claro. ¿Tenés hermanos? Tengo una hermana. Sí. ¿Y ella qué dice? Sí, orgullosa. 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 Por supuesto, igual que los papi. Sí, sí, sí. Bueno, Francisco, te deseamos lo mejor. Bueno. Y seguramente no será la última nota porque vas a seguir haciendo podio. Ojalá, ojalá. Así sea. En muchas carreras más. Son muy joven y tenés un gran futuro. Eso, los que saben dicen eso. Así que, muchas gracias. Gracias por el espacio, Cecilia. Francisco Arrospide, bueno, atleta él, viene haciendo podio en las diferentes carreras, fondista y bueno, a darles todo el...